Y que me quieres besar Por eso me ofrezco ahora Tómame de una vez Aprovecha que estoy de oferta Como dos latas de atún Ay, esa mujer debe estar sorda Completamente Pero algo quiere con ese ¿Viste como la abraza? Vámonos Es mi loca Me muero por ver cómo termina todo esto ¿Los tomas una foto? Sí, 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 claro, claro Me quisiera tener yo una foto Con ese lo más Ay, yo quisiera algo más A ver, a ver, más pegaditos Pégate más, hermanito Eso, de hecho Ahí, sí, ahí No, no, no No, no, no No Es cierto que cometí un error al llevar una vida doble Pero fue un error que me costó muy caro, reina Y no lo volvería a hacer por nada del mundo Más te vale, Lucho Más te vale Porque yo no soy la Charo Yo me las sé todas Qué lindo Ahorita mismo las coloco en el Face Seré la envidia de todas mis amigas ¿Sí? Pero eso no te debe importar mucho Seguro que tienes miles de fans ¿Fans? ¿Yo? ¿Fans? ¡Ah, claro! Se tiene un montón de fans Mírame, mira Ahí nomás, mira Ahí hay dos que se mueren por él, mira Mira, mira, mira Chequea, chequea Alejandra ¿A esa maldita le dedicaste la canción? ¿Sabes qué? Ahora sí, vámonos ¿Viste cómo reaccionó la chibola? Parece que el plan de Cocaracha dio resultado Le dediqué Tiempo pasado Si quieres, ahora te la dedico a ti Eh, no, no, no Mejor aún Escríbele una nueva canción Porque mi hermano es un gran compositor, te diré Sí, no sabes Búscame en el Face Soy Fanny Fanny P Y no encontrarás otra como yo Gracias por la fotito Mamá Mami 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 Te tengo una sorpresa ¿Sorpresa? Sí Pasa Fanny Pasa Hola señora Mami Te presento a mi nueva amiga Mami Quiero presentarte a Fanny B B Hola ¿Y de dónde salió? Es porrista ¿Porrista? Sí, es la porrista más linda del fútbol peruano, mami ¿Porrista de futbolistas? Es un gusto conocerle Su hijo es encantador Sí ¿Y tú de dónde saliste? Vio mi video, vio mi video, mami Y me encantó Johnny es romántico Es poeta Por favor, por favor Panny No sigas Quiero que me escribas un poema y lo das canciones Sí Espera un ratito Oh, Fanny ¿Todavía te duele la cabecita? Sí Pues ahora te va a doler más Tu hijo está saliendo con una porrista ¿Joel? No Johnny Pero ya sé quiénes tienen la culpa O sea que no era el lunar ¿Salió? Salió, compadre Ah, pues hermano, el jabón de Pepe Maestro Oye, como tres años tenías el lunar Así, ¿no? Qué bravo Así son las cosas, la biología, pues hermano Bueno, ustedes dos quería hablar ¡Basuras! No, no, basuras, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta agresividad ahora? Esta vez han ido muy lejos, ¿eh? ¿Qué es lo que quieren, ah? Que Johnny forma parte del club ese de los vagos y mujeriegos Oye, deberíamos fundar ese club, compadre Bueno, eso no creo que lo armamos ¡Me están corrompiendo a mi hijo! ¿Qué? ¿Para qué le han presentado a la mujercita esa? ¿Te refieres a Fanny B? Sí, por supuesto, a esa forajida ¿Quién más va a ser? Bueno, para tu información, el Johnny se las ha ingeniado para conocer a Tremendo Monumento Nosotros no tenemos nada que ver con eso Así es Fue el video que colgaron en internet lo que le ha dado jale con las chicas Mentirosos, acá hay algo sospechoso No, 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 nada sospechoso, reina, es la pura verdad Es más, nosotros ya quisiéramos meterle letra a la Fanny Está más buena la condenada Sí, grandaza, la condenada una zanca ¿Qué ves? Una yegua, es un animalazo ¿Qué ves? Es una mala influencia para mi Johnny Así que les pido, no, les pido no Les exijo Que no se acerquen a él ¿Oyeron? No, la carrera de mi hijo Él va a ser un profesional, un hombre de éxito Y yo también quiero que mi sobrino sea un triunfador Nunca haría nada en contra de su progreso Ay, si tanto lo consideras, Pepe Entonces, ¡aléjate! Mi hijo se tiene que concentrar en estudiar En ser un gran profesional Él no tiene por qué estar saliendo con porristas Y menos componiendo canciones de amor Bueno, no puedes hacer nada en contra de eso Es un González, ese enamoradizo Salió al padre, pues Cuidado con lo que dices, ¿eh? No dije nada Ustedes están mal de la cabeza si creen que yo voy a soportar a cagueteadas Por segunda vez Aléjense de mi hijo Guerra avisada No mata gente Esta está más rayada que pelote de gato No sé cómo mi hermano la aguanta, compadre Ni yo, compadre Debe ser malabarista Sí, sí, eso Camina por la cuerda floja Sí, sí, sí Equilibrista Sí, sí, la brava Pásame la Y Pásame la O Pásame la N Pásame la I ¿Qué dices? Yori Más fuerte Yori Yori Otra, 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 otra ¡Ruso González! ¡Deja de estar aplaudiendo como una foca! Reina, reina Yori me está presentando a su nueva amiga Señora, ahora sé de dónde heredó lo encantador su hijo De tal palotan astillas Fanny, ¿no quieres salir en mi próximo video? ¿De verdad? ¡Qué emoción! Tú no vas a hacer ningún video ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo Papá, por favor, tienes que convencer a mi mamá Dile algo Mira, reina ¡Cállate! ¿Y tú, Fanny Bill? Será mejor que te vayas ¿Qué dices, señora? Que te saquen los tacos y te vayas corriendo de acá Antes que te arranquen las extensiones y te revienten la cara de aplausos ¡Cállate! ¡Fanny, señorita! ¡Corre! ¡Y no se te ocurra volver aquí! ¡Abusadora, gualiponera, vampura! ¿No tenías por qué humillar a la muchacha? ¡Cállate, Lucho! ¡Cállate! Que la que le duele la cabeza ahora es a mí ¿Y tú? Porque me tenías que quitar a mi porrita ¡Fanny! 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 ¡Fanny!